Miguel Ángel, episodio 8. Amigos, ya sé, si vieron el short, que subió hace unos segundos o minutos, no sé. Este, era sobre, ya, vamos a subir 10 episodios, lo siento que los estoy enfadando, pero, este, vamos a este, pero quizá ahora subir 10 y el de, ya pude salir de la cárcel, va a ser el último episodio, este va a ser el 8. Pero bueno, vamos con el video. Niño, niño de 13 años, hace trampa en una rifa de, para ganarse un Lamborghini. Video completo. Oye, la Playstation gana. La Xbox gana. Ah, sí, pues también la Xbox es buena. Pues sí, también la Playstation. Oye, 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 Carlitos, mira. ¡Wow! Una Lamborghini. Esa debe de ser mía. Pero, ¿cómo si me sabes manejar? Carlitos, la puede manejar mi mamá. Ah, sí. O tu papá. Ajá, pa' aquí. Hola, ¿cuántos años debes de tener para ganarse esta rifa? Esa es la Lamborghini. A ver, aquí... Pip, 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 pip. Debes de tener... ¿Qué? 13 años. No, 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 espérate. 14. Tengo 13, pero voy a decirle que tengo 14. ¿Yo tengo 14? Ok. ¿Pero qué debes de hacer? Lo que debes de hacer es que aquí hay una cubeta bien llena de papeles. Pon tu nombre. Luego voy a mezclarlas en un recipiente. Y el que me toque es el que va a ganar esta rifa. Bien fácil. Carlitos, yo debo de ser el que debe de ganar esto. Ay, no, pero no hagas trampa. Ay, Carlitos, no exageres. No, no vamos. No más, por favor, pídeme tu ayuda. Hola, te compro un Nintendo Switch. ¿Un Nintendo Switch? Sí. Vamos. Muy bien. Primero, por favor, yo voy a distraer al vendedor, el que está vendiendo la Lamborghini. Y tú vas a ser el que va a ganar todas las hojas. ¿Ok? Hola, yo me... Yo tengo 15 años. Yo sí me puedo meter, ¿verdad? No será, yo tengo 17 años. Yo puedo manejar. ¿Listo? Ey. ¿Tienes algunas maneras que vas a ganar? Yo voy a ganar. No, yo no creo. ¿Sabes qué? Mejor cállate. Yo voy a ganar. El único ganador aquí soy yo. Eso lo veremos. Él va a ganar, tonto. Otro tonto metiéndose. Cállate y no le digas eso a mi primito. Mejor lárgate. Ey, mejor lárgate. Solo porque tengo 17 años te da miedo. Y tú tienes como 14. ¿Ok? ¿Cuál es tu problema? Menso. Tengo 13. Ya. Shushu. Vete, menso. Ash, pedorro. Cállate. Muy bien. Yo voy a distraer al vendedor. Vendedor. No puede ser. Mira ya. A ver. Mira. Allá está Mario Bros. Mario Bros. ¿A dónde? ¡Gárralas! Aquí están. Llévatelas. Ok. Llegando a un lugar privado. Este es el lugar privado. Ok. Lo que voy a hacer es escribir mi nombre en todas. Miguel Ángel. A ver. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Dos mil años más tarde. Y... Miguel Ángel. ¿Listo? Siete. Ahora solo vamos a llevarlas. todo todo ahí está un oficial y hay niños que tienen ahí que crees estábamos en el mall y estas cosas no sé nomás se cayeron entonces decidimos recogerlas pero no sé dónde dame esto yo sé dónde las sé ponerlas las voy a devolver miguel ángel estoy haciendo todo esto para que me compres el suite sí oye pero qué tal si tu plan no trabaja hay carnitos no actúes como un bebé si va a trabajar que espera estas formas del año pasado no y agarramos uno nuevo listo y atención a todos atención a todos los que vinieron a hacer los papeles de la rifa vengan de vuelta porque esos papeles eran del año pasado ahora debo de volver a hacerlo muy bien ya tengo el mío ya sé carlitos escóndete detrás de allá ok ok no deberías andar haciendo esto no creo que me rompí la pierna pero me lo voy a dar como un 10 de 10 por el lugar privado quieres que llame el security no sabes que ya me recuperé pero muchísimas gracias ya sé voy a poner este recipiente que no tiene ninguna hoja ahora solo te pudiera el lugar donde está carlitos en el lugar privado carlitos hoy me espantaste que se que quieras mamá bueno tú mamá tú 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 espérate ahorita vengo ok ok Miguel Ángel 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 Por fin la última Miguel Ángel ahora metemos todas al recipiente y listo ahora vamos a llevar este recipiente y todos tienen mi nombre ahora no va a haber algo que yo voy a ganar yo quiero yo tengo 20 años voy a poner mi nombre ya sé creo que voy a escribir una más sólo dos no creo que tenga nada que ver bueno ese tonto va a poner doble pero no saben que detrás está mi nombre ahora lo que debemos hacer es esperar al día siguiente en la escuela jordi voy a ganarme un lamborghini hoy hoy es en serio si no me crees solo ven conmigo al mall quieres que te ayude no es que estoy haciendo trampa en la rifa no creo que tengo un plan debo de ayudar a mi mamá en algo deseo poder vamos deseo poder ayudarlo aunque libro bueno carlitos o si él es un buen ejemplo mamá ahorita vengo voy a llevar a carlitos al mall que pero apenas llegaste de la escuela no vas a comer nada y puede invitar a carlitos si en el mall ok carlitos vamos a continuar haciendo esto porque sólo para el nintendo switch aquí tengo el nuevo recipiente son es que yo voy a ser todo yo solito listo todos están con tu nombre 10 espero que a mí me ganen ver la papa si hijo quiero que tú ganes esa lamborghini tienes 14 años años aunque no te la tienes 17 tú puedes ganar si espero yo ganar y atención a todos atención a todos soy el señor de la rifa del lamborghini la rifa se va a hacer en un en una semana porque porque este porque deuda ir al hospital porque mes no me siento tan bien entonces los veo en una semana chao oiga señor nos puede llevar a nuestra casa aquí le mando la dirección tú quién eres y por qué te vas a montar a mi carro es que mi mamá no viene y nos vinimos caminando y lo malo es que está bien frío sabes que métete no papá nadie quiere esos burros el lenguaje hijo no vuelvas a decir eso niño o te doy una buena razón para llorar vámonos chicos ok ahí es la dirección llegando a casa entonces bro te ganas el lamborghini no en una semana hay bro que triste una semana después no inventes cada día sigue poniendo nuevos recipientes creo que eso ya el nuevo listo por fin uno más me duele la mano por escribir bastante miguel ángel que andas haciendo o bueno atención a todos atención a todos todos los que firmaron de la rifa por favor vengan porque es tiempo de anunciar el ganador hoy miguel ángel espero que tú la ganes y lo haré ok este primero será miguel ángel si la última no me sale miguel ángel de nuevo pues miguel ángel tú no te vas a ganar el este miguel ángel miguel ángel miguel ángel después de muchas horas por qué todas dicen miguel ángel miguel ángel por qué estás por qué llenas de dudas mamá puedo explicar no no en la casa te voy a dar una buena razón para llorar oh por fin alguien víctor celaya ese soy yo si yo gané miguel ángel y señora quiero hablarles y tú también niñito porque no puedes no te pueden dejar solos lo siento pero debo de llamar a la policía bueno miguel ángel esta vez no te puedo salvar que ayúdame mamá no puedo la policía llegan quién es el que hizo trampa él por qué hiciste trampa sólo debe de llegar una o dos hojas no todas voy a llamar voy a llevarte a prisión qué fui mandado oye primo todavía me debes mi switch qué ya no puedo me mandaron a la cárcel ay ay no te dije que esto era una mala idea ya sé no lo hubiera hecho sabes que miguel ángel yo creo que tú ni mereces un regalo de año nuevo y te lo traje de todos modos aquí hay te compré un nintendo switch nuevo pero debo de dárselo a carritos ahora vámonos carritos vámonos a la casa y no 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 no